¡Hola, hola, hola! Y a pedido de la gente como ya están escuchando FELIX EL GATO, FELIX TICAT ¡A JUGAR! FELIX WORLD, ROND ONE, DE ONE Estuve probando un poco el juego para ver cómo era Porque no lo había jugado en mi infancia Organe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Au! ¡Que mata a la primera! ¡Suscríbete al canal! 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 No se que carajo era eso La única nada es toge Da 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 Esa piqui NAGAMURA Bueno empezamos tercero Hoy salta mas asi Con el tank no salto mucho aquí GAMOS CORAZÓN NO ERAMUROQUERA TUTA PILATA COMO TAM COMO UNA MULA NO YA ESTO MUCHO YA SE PASO FADEX PUEDO RAMAR A LOS NO ESE OTRO JUEGO LA ECHE PASA PAJARITO PASA PAJARITO PASA ESO PASO PA ADENTRO COMO SIEMPRE AMIGOS COMO SIEMPRE AMIGOS LOS DEJARE EL ENLACE A DEL JUEGO ABAJO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VIDEO WOOOOO PIBI QUE DA EL TIRO ME GUSTA MÁS ESTE PIBI QUE ABO NOLEN PUEDE UNA PUEDE PUEDE NOLEN PUEDE UNA QUE PEGA PA TODOS PASO PASO LARGO Wow Falex, ayúdame Y tengo el auto al tiro Listo Hoy no sabía que pasar por la cara de esa mina Me daba Puntaje Pero puta Pero se te cae quieto Pero puta Exactamente eso que hace Lo que hace el tanque, lo que no me gusta Fácil Y listo Y eso será todo por hoy Gracias por ver Nos vemos en una siguiente edición de Fuegos Recordando la infancia Ahora tengo para Winkard Tengo paraguayas Ay, que lindo paraguayas Uy, esto es bonito No, no, no Espera, bueno Gracias por ver, adiós Si les gustó mi video Por favor denle un me gusta A este video De lo contrario Si no les gustó También denle un me gusta También recuerden Suscribirse Subo videos Casi siempre Pero intentaré hacerlo más seguido Ahora si Quieren saber más de mi Síganme en mi Facebook Mi Twitter Y si a ustedes les gustan los dibujos Que yo hago También pueden seguirme en Debian Arts Muy bien amigos Eso es todo Gracias por ver Y adiós